Hola y bienvenido a comida casera y consejo de Pepi. Voy a preparar un jabón en clima que ya hace tiempo hice otro que da muy buen resultado y voy a prepararlo. Son muy poquitos ingredientes y ya veréis que buen resultado da. Bueno, pues los ingredientes son 200 gramos de jabón rallado o en escama como lo tengáis. Si no lo tenéis en escama, pues lo ralláis de jabón de taco Daiwan, sote, rey, popeye, el que tengáis en vuestro país. Son 200 gramos de jabón rallado y 100 gramos de percarbonato y un litro y medio de agua caliente. Eso es lo que vamos a necesitar. Bueno, pues voy ahora a poner en este barreño o baño, como le llaméis. A ver, ¿veis? Este barreño, yo le llamo barreño o baño, da igual. Voy a poner los 200 gramos de jabón rallado y ahora voy a coger y le voy a añadir el agua que ya va a arrancar a hervir, se lo voy a poner. Bueno, pues ya he cortado lo que es el fuego y voy a añadir el agua caliente aquí al jabón. Y lo vamos a dejar un rato sin moverlo, que se vaya deshaciendo. Lo vamos a dejar ahí y luego después vamos moviendo. Pero ahora mismo lo vamos a dejar así un ratito. Bueno, pues ahora con una cuchara de madera vamos a moverlo y ya está. Vamos, se ven muy, 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 muy poquitos trocitos de jabón. Ya está casi deshecho. Dejándolo así quieto, vamos, sin moverlo. Ahora se deshace rápido en el agua caliente. Bueno, ahora lo que voy a hacer es dejarlo hasta mañana, que ya esté frío. Y ya mañana cuando esté frío le ponemos el percarbonato. Porque ahora si le ponemos el percarbonato, que el percarbonato reacciona con el agua caliente, pues no hacemos nada. Entonces, mañana cuando ya esté frío, ya le añadimos el percarbonato. Ahora ya lo voy a dejar que repose, como digo, hasta mañana. Bueno, pues mirad, esto ayer estuve moviéndolo constantemente hasta que se enfrío. Luego después le metí un rato la batidora y mirad cómo está bien gelatinoso. Mirad, mirad, ves, que no tiene agua ninguna, mirad, está gelatinoso, gelatinoso. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es ponerle el percarbonato, 100 gramos. Y esto ahora lo voy a mover bien para mezclarlo. Vamos a ponerlo así. Así. A ver si así lo veis bien. ¿Veis? Ahora lo vamos a mezclar bien. Y esto ahora va a ser efervescencia. Se va a poner poco a poco como yo, como una chuma. Lo dejamos. Vaya creciendo. Pero no se le puede echar agua, como dije, agua caliente. Porque si no, nos cargamos el jabón. Lo que hay ahora es que moverlo muy bien. Y mezclarlo. Luego, si no queréis que esté tan espeso, pues podéis ponerle agua, un poquito de agua y ponerlo más clarito. Pero tiene que ser agua fría. Agua a temperatura ambiente. Lo vamos a dejar así. Y que vaya haciendo efervescencia. Bueno, pues lo voy a dejar ahora que repose un poquito. Bueno, pues mirad como sigue. ¿Veis? Nada de separarse. Y yo lo que voy a hacer ya es lo está moviendo así un poquito. Para que el percarbonato esté disuelto. Ahora yo lo voy a meter en unas tarrinas que tengo aquí. Pero sin llenarlos del todo porque con el percarbonato tiende a subir un poquito. Bueno, pues mirad. Yo lo he pasado a estos tarros que tenía. Tienen su tapadera. Pero yo todavía no lo voy a tapar porque al tener el percarbonato sigue subiendo. Y vaya que rebose. Entonces mejor lo dejamos así. Así, por ejemplo, que le entre el aire. Y... ¿Veis? Así. Que le entre un poquito el aire. Y esto pues es lo mismo. Es que se le pone ahora... A ver cuál es. Cuál es de uno y de otro. Este creo que es de aquí. Se pone así que no esté cerrado como veis. No esté cerrado del todo. Dejado caer. Quede entre el aire. Este lo mismo. Y este lo mismo. Que lo dejamos así. Aquí, en este baño. Que... Que he dejado. Ya he rebañado. Me han salido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bueno. Voy a poner... Porque no tengo ropa para lavar. Tengo este baño. Que he estado limpiando antes los polletes. Y mirad como... Como está. No sé si se verá bien así. O se verá mejor así. Bueno. El resultado. Que yo voy a... A coger. Y voy a... A rebañar. Este. Lo voy a poner ahí. Y a darle. A la paleta. Para coger. El jabón. Y aprovecharlo. Porque no están las cosas como para... Para tirarlo. Vamos a aprovechar. El jaboncillo. Bien. Es el mismo. El mismo. La misma galleta. Voy a poner un poquito de agua. Mirad. Como está. Bueno. Pues como ya veis. Es la... 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 La galleta. Sucia. Que... Que he puesto. He puesto a calentar agua. Porque ya sabéis que el percarbonato. Se activa con el agua caliente. Le voy a poner el agua caliente. Y lo voy a dejar un ratito que haga el pecho. Y ahora ya pues le daré. Pero antes voy a quitar el baño y voy a pesar los cacharros estos. Bueno. Pues no se ve mejor. Así o sí. O... O se ve así mejor. Vamos a ver. Bueno. Le voy a dar... Mirad. Voy a ir pesando. Claro está. Lo estoy pesando con el cacharro. Doscientos... A ver si se ve bien. Doscientos... Quince... Doscientos quince... Este... Doscientos veinticuatro... Este... Trescientos cincuenta y dos... Este... Cuatrocientos seis... Este... Trescientos veinticuatro... Y esta... Trescientos noventa y cuatro... Trescientos noventa y cuatro... Yo lo he ajustado... Y... Y sale... Un kilo novecientos dieciséis... Ha salido un kilo novecientos dieciséis... Que ustedes no queréis ponerlo tan espeso... ¿Queréis tenerlo más clarito? Pues podéis ponerle un poco de agua... Fría... Ponerlo más clarito... Y si queréis poner... No huele más... Vamos a huele... A jabón... A jabón... Pero no huele más... Si queréis ponerle algo... Para que huela... Podéis ponerle... El perfume... Un poquito de perfumador... Si queréis... Pero vamos... Dejando la ropa limpia... Ya más que eso... Es suficiente... Bueno... Pues ahora... Yo voy a coger... Y voy a... A darle... Al paño este... Voy a retirar esto... Y voy a... A taparlo un poco... Para que no le den... Y aquí... Mirad... No sé si se verá bien... Lleva un ratito... Y mirad... Como está... Bueno... Pues yo voy a... A coger... Y le voy a... A dar... Lo voy a meter aquí... Voy a poner... La cuchara esa... Voy a meter... Ay... A ver si puede... Que con una mano... Se me queda trancado... Lo voy a meter ahí... Y voy a... A darle... Vamos a ver... Ay... No sé si se verá bien... Bueno... Ahora después os enseñaré... El resultado... De... Del agua... Lleva un poquito... Rápido... Que es solamente... Con el jabón... Que había aquí... En... En... La... En el baño... Y vamos a ver... Como... Como nos queda... Lo he tenido... Un poco... Un poquito... Rato... Porque... Tengo que salir a comprar... Y no me puedo... Parar mucho... Mi... Por... Así... 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 en el pollo, pero me voy a frecar las manos antes porque se me vaya a caer. Mira, como está, lleva poco rato, ahí en el rite, y os lo voy a enseñar, no sé si se verá aquí mejor. En la ventana, dándole el sol. Bueno, es que no lo veo bien yo. Yo creo que se ha quedado bastante blanquito a cómo estaba. Voy a enjuagarlo, mirad. Voy a enjuagarlo, y os enseño. Y también os voy a enseñar el agua. Voy a quitarle una poca de espuma para que veáis. Veáis el agua cómo ha quedado. Mira. No sé si lo veis bien. Veáis bien el agua cómo ha quedado de sucia. Bueno, pues voy a enjuagarlo, y os enseño. Bueno, pues me vengo aquí al lado de la ventana, que con la luz esta se ve, yo creo, mucho mejor. Mirad el paño, cómo ha quedado por todos lados. ¿Veis? Bueno. Yo creo que se ha quedado súper limpio. Este jabón es buenísimo. Bueno, pues vamos a terminar. Bueno, pues espero que os guste este jabón. Como digo, no tapadlo, que sube, que sigue subiendo la espuma. Y bueno, yo ya anteriormente ya tengo otro hecho, y de verdad es una pasada de lo bien que limpia. Ustedes podéis comprobarlo. ¿Cómo ha quedado? Limpio, limpio. Un olor a limpio estupendo. Bueno, pues cuando vayáis a ponerlo en la lavadora, pues podéis poner, no sé, por ejemplo, si es una ropa que no esté muy sucia, podéis poner dos cucharadas. Dos cucharadas soperas. ¿Qué veis? Que la ropa está sucia. Pues le ponéis más. Le ponéis... Tres o cuatro cucharadas de jabón. Y le tenéis que poner a mínimo 30 o 40 grados, porque el percarbonato se activa con la temperatura caliente. Con esa temperatura no estropea la ropa, pero sí activa el percarbonato, el jabón. Bueno, pues espero que os guste este jabón. Y, pues bueno, que os ayude. Hasta el próximo vídeo, corazones. Muchísimas gracias a todos y a todas. Me vais a preguntar luego, el agua que le puse. El único agua que lleva es el litro y medio que puse para derretir el jabón. Luego el jabón, 200 gramos y 100 gramos de percarbonato. Es lo único que lleva. Y ya está. Y si queréis ponerle para que dé olor perfumador, pues se lo podéis poner. Y ya está. O ponerlo más clarito. Echarle un poquito de más agua. Y ponerlo más clarito. Y no dejarlo así tan concentrado. Eso ya a vuestro gusto. Lo que ustedes queráis. Y que luego me preguntáis si le pongo y si le quito, si le añado y si le... lo que ustedes queráis. Yo he dado las recetas como es. Y... Ustedes ya hacéis lo que queráis. Y ya está.